Con su venia, señor presidente, el exhorto que se nos propone es pertinente en la medida de que el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales ha establecido un equipo evaluador sobre las acciones emprendidas en México sobre este importante tema. Y es pertinente, pues el avance legislativo en materia de regulación, prevención y combate al blanqueo de capitales ha sido progresivo. Pero debemos reconocer que aún no estamos en condiciones de decir que hemos logrado erradicarlo. Qué mejor que analizarlo, discutirlo y reflexionarlo en el marco de una evaluación mutua con mecanismos con los que cuenta el Grupo de Acción para Generar Ideas y Posicionamientos que incidan en una mejora en esta materia. Por supuesto, esperamos, seguros, de que la Secretaría de Hacienda verá de buen agrado una participación sustancial de parte de los legisladores para poder realizar dicho encuentro en este recinto. Podremos así compartir nuestra experiencia y los instrumentos que se han generado tanto en los sistemas financieros como en las regulaciones de inversión, pero será importante escuchar la opinión de expertos y las políticas que tendrá que exponer la propia Secretaría. Contrario al discurso de quien se siente con la autoridad para calificar a México, reconocemos de forma autocrítica y de manera reflexiva que tenemos un largo camino que recorrer, pero que existen acciones, personas y fuerzas progresistas que en materia legislativa han insistido de forma propositiva con iniciativas, propuestas y posiciones que aportan ideas y proyectos legislativos a la discusión sobre el lavado de dinero en México. En el Grupo Parlamentario del PRD vemos este exhorto como una oportunidad no sólo para señalar diagnósticos, sino para establecer compromisos serios y sobre todo para mejorar la imagen de México. Pero no pretendemos mejorar la imagen de nuestro país con llamados vacíos a congregaciones discursivas, sino a través de instrumentos legales, con diseños legislativos innovadores y estableciendo sistemas de coordinación más eficientes. Podemos generar mejores logros de los que se han tenido, pero el objetivo no es administrar este problema como hasta ahora, sino establecer una clara ruta de combate a la corrupción, al lavado de dinero y a todo este flagelo que lastima al Estado mexicano. A diez años del inicio de una batalla contra la delincuencia organizada, sigue siendo la ruta del dinero la principal asignatura pendiente. Por eso estamos a favor de este punto de acuerdo. Gracias, señor presidente.